Pensando en tu salud y venezar, abre sus puertas en Villa del Rosario, Fruber Freyarca, con lo mejor en frutas, verduras y carnes. Gran inauguración, este primero de noviembre, Freyarca, un nuevo concepto para alimentarse bien. Carrera 11, número 626, cerca al parque del barrio de Ramalote, en Villa del Rosario. Pensando en tu salud y venezar, abre sus puertas en Villa del Rosario, Fruber Freyarca, con lo mejor en frutas, verduras y carnes. Gran inauguración, este primero de noviembre, Freyarca, un nuevo concepto para alimentarse bien. Carrera 11, número 626, cerca al parque del barrio de Ramalote, en Villa del Rosario. Pensando en tu salud y venezar, abre sus puertas en Villa del Rosario, Fruber Freyarca, con lo mejor en frutas, verduras y carnes. Gran inauguración, este primero de noviembre, Freyarca, un nuevo concepto para alimentarse bien. Carrera 11, número 626, cerca al parque del barrio de Ramalote, en Villa del Rosario. Pensando en tu salud y venezar, abre sus puertas en Villa del Rosario, Fruber Freyarca, con lo mejor en frutas, verduras y carnes. Gran inauguración, este primero de noviembre, Freyarca, un nuevo concepto para alimentarse bien. Carrera 11, número 626, cerca al parque del barrio de Ramalote, en Villa del Rosario. Pensando en tu salud y venezar, abre sus puertas en Villa del Rosario, Fruber Freyarca, con lo mejor en frutas, verduras y carnes. Gran inauguración, este primero de noviembre, Freyarca, un nuevo concepto para alimentarse bien. Carrera 11, número 626, cerca al parque del barrio de Ramalote, en Villa del Rosario. Pensando en tu salud y venezar, abre sus puertas en Villa del Rosario, Fruber Freyarca, con lo mejor en frutas, verduras y carnes. Gran inauguración, este primero de noviembre, Freyarca, un nuevo concepto para alimentarse bien. Carrera 11, número 626, cerca al parque del barrio de Ramalote, en Villa del Rosario.